Mientras el gobierno sostiene que el polémico contrato del registro único de tránsito solo está suspendido, un grupo de ciudadanos busca anularlo judicialmente. Arnulfo Méndez. María Cristina, mediante una acción popular, un grupo de usuarios y aseguradoras busca volver a la situación anterior y librar a los usuarios del caos que hasta ahora ha significado la implementación del RUN. El problema del registro único nacional de tránsito RUN llegó esta semana a los estrados judiciales. Aseguradoras y ciudadanos presentaron ante el juzgado 35 administrativo de Bogotá una acción popular con la que pretenden que se anule el contrato del Ministerio del Transporte que implementó el RUN. Nosotros consideramos que la concesión RUN ha partido de una base ilegal. La base ilegal radica en que el contrato fue firmado por el Ministerio del Transporte por fuera del término que el Código de Tránsito le concedió para el efecto. Las aseguradoras respaldaron la acción popular porque, según ellas, están a las puertas de millonarias sanciones económicas por no inscribir los carros vendidos, cuando quienes los deben hacer son los compradores, quienes tampoco lo han hecho porque el sistema colapsó. No se ha podido llevar a cabo ningún trámite en los últimos ocho días de traspasos duplicados de licencias de tránsito, ni mucho menos matrículas de vehículos automotores, creando un traumatismo a la comunidad en general. A su turno, el representante de la concesión RUN dijo que las secretarías de tránsito del país son las responsables del caos generado por la implementación del nuevo registro de vehículos. Los problemas que se han presentado han obedecido a organismos que pretenden utilizar su aplicativo de ellos adaptado hacia el RUN. Luego de que el Ministerio del Transporte dijera que la acción popular es improcedente, el juez dijo que es urgente una solución, ya sea negociada o judicial, para que todo vuelva a la normalidad. Se continúa presentando una serie de problemas que afectan a los usuarios del transporte. Para el próximo 11 de diciembre, el juez 35 citará a los representantes de varias secretarías de tránsito del país para que entreguen sus explicaciones y luego sí entrar a decidir la suerte del RUN.